Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Lluvia de estrellas cuadrántidas, primer fenómeno astronómico del 2021. El 2021 nos sorprenderá con conjunciones planetarias y eclipses de Luna y de Sol. La lluvia de estrellas cuadrántidas será el primer motivo para mirar al cielo este año. Las cuadrántidas inauguran el calendario de eventos astronómicos de 2021. Esta lluvia de estrellas ya empezó, aunque según la NASA, el punto máximo de observación será entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de enero. Esta esperada lluvia de meteoros, se genera desde un cometa destrozado bautizado como 2003-E1, y que alcanza una actividad de 120 estrellas visibles por hora, lo que convierte a las cuadrántidas en una de las más activas del año, junto a las perseidas, popularmente conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, en agosto, y las gemínidas en diciembre. La circunstancia de que la luna nueva se produzca el 6 de enero facilita la oscuridad necesaria del cielo nocturno para observar este fenómeno en las mejores condiciones. Las cuadrántidas son meteoros de velocidad moderada que radian de la constelación del Bollero o Bootes. Sin embargo, reciben el nombre de la desaparecida constelación de Quadrans muralis, que ocupaba parte del actual Bollero. El cuerpo progenitor de las cuadrántidas fue probablemente identificado como el asteroide de 2003-E1, que se cree que fue a su vez el cometa C-1491 que observaron astrónomos chinos, japoneses y coreanos hace unos 500 años. La fuente de la lluvia de meteoros de las cuadrántidas eran desconocida hasta diciembre de 2003 cuando Peter Geniskens del Centro de Investigación AMES de la NASA halló evidencias de que la lluvia de meteoros se originaba en 2003-E1, un asteroide que es probablemente un pedazo de un cometa que se rompió hace unos 500 años. La Tierra cruza la órbita de 2003-E1 en un ángulo perpendicular, lo que significa que avanzamos rápidamente a través de los restos del asteroide. Es por eso que la lluvia es tan breve. La mejor hora para ver la lluvia de estrellas es a las dos horas y será visible desde la Ciudad de México, pero se recomienda alejarse de las zonas con mucha contaminación lumínica para apreciar mejor el fenómeno. Se espera que las cuadrántidas alcancen su pico máximo la noche del 3 al 4 de enero, aunque la noche del 2 al 3 y del 3 al 4 detendrán su máxima actividad. El momento pico de las cuadrántidas es breve, por lo general no dura más de una hora, y no siempre ocurre a la hora prevista. Los observadores de todo el mundo tendrán que estar atentos durante la noche. Una motivación extra para salir y ver las cuadrántidas es la reputación de la lluvia de estrellas de producir espectaculares bolas de fuego, dijo Brian Day del Centro de Investigación AMES de la NASA. No solo estas bolas de fuego son eventos visuales memorables, sino también tienen un interés científico. Aunque las cuadrántidas pueden ser numerosas, son menos observadas que otras conocidas lluvias de estrellas. Uno de los motivos es el tiempo. La lluvia alcanza su máximo a principios de enero, cuando el invierno está en su máximo en el hemisferio norte. Las tormentas y el frío tienden a mantener a los observadores en sus hogares. Pero quienes están dispuestos a luchar contra esos elementos, manteniendo sus ojos en el cielo podrían ser recompensados con un gran espectáculo. Te compartimos una transmisión para que sigas esta noche la lluvia de estrellas cuadrantidas en vivo y recuerda que mañana tendrás otra oportunidad de mirar al cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!